De vuelta a Janso y al pedaleo, no vamos a dejar de darnos el gustazo de subir a una de las cumbres que tanto hemos disfrutado. Quizá precisamente la más emblemática de ellas, la Montaña de la Luna. Después de haber remado, empujado y pedaleado todo el día, la ascensión se nos hace particularmente dura, pero merece la pena. Las vistas desde el hueco en la cumbre que le valen su nombre no pueden ser más espectaculares. La Montaña de la Luna se ha hecho famosa entre los escaladores y casi cada día es fácil encontrarse a jóvenes de todo el mundo negociando sus paredes. Quizá nos hayamos entretenido un poco más de la cuenta, el tiempo apremia y aún tendremos que pedalear un buen rato con las fuerzas que nos quedan para volver a la ciudad. El premio al llegar es disfrutar por última vez antes de volar a un sitio absolutamente diferente de la incomparable puesta de sol sobre el río Lee y las caprichosas montañas de Janso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!